del Congreso de la República. Continúa el debate del proyecto de presupuesto de la República 2013. Escuchemos. Van en un sentido los de los gobiernos regionales en otro y el gobierno nacional en otro. Estamos haciendo un esfuerzo fuerte para que los tres niveles de gobierno tengamos objetivos compartidos. En términos de competitividad, queremos seguir elevando el nivel de productividad, calidad y gestión empresarial de la actividad agraria en el marco de un desarrollo competitivo. Los principales productos que hemos puesto en términos de competitividad es que queremos incrementar el uso de semillas de calidad, queremos superar las 220.000 hectáreas con incorporación de tecnologías. Tenemos 30 millones de soles para colocar en líneas de financiamiento al agro gestionados por MINAC. Estamos también planteando mejorar el acceso a nuevos...